Gracias a EMAC por realizar estos webinars. Son unos webinars muy interesantes, ya que ponemos en valor el trabajo que estamos realizando, el trabajo de distintos centros tecnológicos, universidades e industrias, y así lo hacemos común. Como dijo Elena, mi charla es la optimización de uniones directas y similares metalcomposite, termoplástico con aplicaciones en automoción y aeronáutica. Bueno, quiero daros las gracias también a los que estáis ahí por estar esta tarde compartiendo esta ponencia y espero que realmente sea útil y cualquier cosa, como dijo Elena, al final podemos hacer preguntas, al final no podéis hacer las preguntas que queráis, o si no, pues contactad conmigo o con cualquiera del Departamento de Materiales Avanzados de AIMEN y, por supuesto, estamos para ayudaros, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Bueno, pues empezando con esta charla, el índice de esta charla la he separado en distintos puntos. El punto 1 voy a hacer una pequeña presentación de mi Departamento de Materiales Avanzados. En el punto número 2 hablo de las perspectivas del proyecto Comunion, por qué surge. En el punto 3 hablo de la motivación del enfoque multimaterial en el que está este trabajo. En el punto número 4 hago un resumen del trabajo experimental llevado a cabo. En el punto número 5 hacemos una pequeña discusión de los resultados obtenidos. En el punto 6 mostro los demostradores que se realizaron en el marco de este proyecto. Y en el punto número 7 hago unas pequeñas conclusiones. Bueno, decir que AIMEN somos un centro tecnológico de innovación especializado en el campo de los materiales y tecnologías de fabricación avanzada. Nuestra especialidad son las tecnologías de unión y soldadura, tecnologías láser aplicadas al proceso de materiales, la robótica y la automatización. Aquí podéis ver una pequeña historia. Aquí podéis ver los números de nuestros proyectos de I+.D. Cabe destacar que actualmente el 50% de los proyectos en los que estamos trabajando en el área de I+.D. son proyectos a nivel internacional. Y aquí podéis ver una pequeña historia del centro tecnológico en la que veis que ya llevamos más de 50 años al servicio de la industria. AIMEN actualmente, como dijo, AIMEN está situada en Borriño. Borriño está a unos 15 minutos de Vigo. Y tenemos dos centros. El centro de la sede de Torneiros y la sede central, que es el centro de aplicaciones láser. Dentro de mi departamento, el departamento de materiales avanzados, trabajamos en distintas líneas. La línea multimaterial, la línea de Smart Materials y la línea de fabricación adictiva. En todas estas líneas, lo que hacemos son fabricaciones avanzadas de composites. Dentro del equipamiento de Mava, nosotros desde Mava, trabajamos en procesos de fabricación fuera de autoclave. Bien sea procesos de infusión, procesos de RTM, tanto RTM light como RTM de alta presión. Filament winding, hacemos curado en vacío, hacemos curado en presión, en la prensa y wet compression. En AIMEN disponemos de un equipo de ATL. Nuestro equipo de ATL es un equipo muy versátil. El cabezal puede trabajar con distintos materiales, puede trabajar tanto con materiales termoplásticos, con materiales termoestables como con fibra seca. Y tenemos dos sistemas de calentamiento. Sistema de calentamiento IR y sistema de calentamiento láser. Este sistema se usa para, se usa un sistema de calentamiento a otro en función del material que queramos fabricar, el proceso de consolidación, si es pieza final, si vamos a hacer otro proceso. Y después el cabezal también es flexible debido a que podemos trabajar con distintos anchos de tape, de cinta, a la hora de fabricar. Desde nuestro departamento, con materiales termoplásticos, hacemos fabricación como dijimos antes, mediante ATL automatizada, hacemos inyección y sobremoldeo, hacemos conformado en prensa en 3D. Nuestra prensa puede llegar hasta 400 grados y también hacemos soldadura. Para ello tenemos equipos de soldadura por ultrasonido, de inducción, de resistencia y soldadura láser. Dentro de la línea de trabajo de fabricación aditiva, trabajamos con FTM, modelado por deposición fundida. El que hacemos, desarrollo de filamentos. Hacemos el desarrollo de filamentos mediante la extrusora, utilizamos fibra corta, fibra continua, también hacemos impresión en 3D, pero hacemos impresión de materiales de alta temperatura. Podemos llegar a materiales hasta 450 grados. También hacemos monitorización de procesos. Vemos cómo fluye la resina y se produce y evoluciona el curado. Y esto lo hacemos mediante sensores dieléctricos y sensores de fibra óptica. También hacemos monitorización de salud estructural mediante sensores de fibra óptica. Y también hacemos procesado láser de preforma secas, pre-pref y curado. Y con el láser lo que hacemos, hacemos tratamientos de corte, tratamiento superficial y taladros. En la línea de multimateriales, trabajamos principalmente con metales, titanio, aluminio y acero. Y con materiales termoplásticos, con materiales tanto termoplásticos como termostables. Como dijimos antes, son procesos one shot. En un solo paso, para ello tenemos la prensa, tenemos el ATL, procesos de inyección, procesos de filament winding. Optimizamos las uniones mediante tratamientos superficiales. Para ello hacemos tratamientos láser, tratamientos de plasma, tratamientos abrasivos y otro tipo de tratamientos. También hacemos uniones adhesivas y hacemos una monitorización y control del proceso online. Dentro de los proyectos destacados que actualmente tenemos o tuvimos en MABA, tenemos proyectos a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel internacional. Trabajamos principalmente con el sector de construcción naval, como pueden ser estos proyectos IRAMSES, que está actualmente con Muño, que es el proyecto del que voy a hablar hoy. Aquí está enfocado para el sector aeronáutico y el sector de automoción, pero también trabajamos para el sector energético. Dentro de los proyectos que destacan actualmente está el proyecto Light to Form. El proyecto Light to Form es un proyecto internacional que lidera INEI y en este proyecto lo que se pretende es la hibridación eficiente de materiales mediante la introducción de procesos de apilado y procesos de prensado no convencional. Cuando hablamos de procesos de apilado no convencional, estamos hablando de soldadura por ultrasonidos, de unirnos mediante soldadura por ultrasonidos. Y cuando hablamos también de procesos no convencionales, hablamos de tratamiento láser en la superficie. En este proyecto utilizamos unos materiales tipo FML. Son materiales en los que hay capas de metal con capas de composite y en concreto en este proyecto estamos trabajando con foil, aluminio muy fino de 0,2 milímetros y tapes de termoplástico de poliamida 6 refortado con fría de carbono. Y lo que hacemos es que hacemos un tratamiento láser en la superficie del metal para poder optimizar y que se una. Y en este caso también que se una el metal al composite. Aquí podéis ver los casos de éxito que tuvimos de proyectos anteriores desde MAVA. Lo que buscamos en la línea de multimateriales es que estructuras que convencionalmente se fabrican en acero, pues poder esas estructuras hacerlas híbridas. Hacemos un rediseño y queremos optimizar tiempos y sobre todo optimizar peso en la estructura. Y lo que hacemos es que hacemos un rediseño para un rediseño multimaterial en el cual utilizamos materiales de acero, el material que lleva, que normalmente son de alto límite elástico. Y por ejemplo, en este proyecto, en EMMA, lo que hacíamos era hibridar un bumper frontal. En el proyecto HYPI lo que hacíamos era hibridar un larguero de impacto lateral. Aquí lo hibridábamos mediante polipropileno expandido. En el proyecto EMMA lo estudiamos mediante dos vías, tanto material compuesto termoplástico como material compuesto termoestable. Y en el proyecto Comunión, que vamos a hablar más adelante, lo que se pretendía, se trabajó con una pieza, con un pilar B y un rocker. Lo que conseguimos con nuestras uniones, lo que conseguimos con nuestras estructuras multimateriales es que bajamos peso. Normalmente bajamos peso entre un 10 y un 15% hasta un 30%. Y además de bajar peso, vemos que nuestras soluciones, a pequeña y mediana escala, conseguimos que tenga una energía de absorción superior al componente fabricado tradicionalmente mediante metal. Bueno, ahora voy a empezar con lo que es el trabajo en sí. Este trabajo que voy a exponer hoy a la tarde está dentro del marco del proyecto Comunión. El proyecto Comunión era un proyecto europeo. Y aquí voy a explicar el trabajo que tuvimos desde IMEN en este proyecto. Aquí tengo el link de un vídeo del proyecto, que si al final Elena me deja hoy y vemos que tenemos tiempo, lo podemos poner, porque es muy interesante. Dura sobre cinco minutos, pero habla de todo el proceso. Y ya estamos hablando a nivel industrial. Vale, el proyecto Comunión. El proyecto Comunión pretende el desarrollo de una solución novedosa para la fabricación productiva de bajo coste de componentes 3D multimaterial en aleaciones metálicas y composites termoplásticos. Es del Topic FOB 12-2015. El objetivo de este proyecto, el proyecto Comunión, es abordar tecnologías industriales avanzadas de proceso de unión y ensamblaje multimaterial. El principal objetivo es optimizar la productividad y la eficiencia en coste de fabricación. Lo que vamos a fabricar aquí son materiales, es una solución multimaterial en la que por un lado tenemos materiales termoplásticos, poliamida y PIC reportado con fila de carbono y la componente metálica que es acero, acero de alta resistencia y titanio. Siempre vamos a unir el acero con la poliamida 6.6 para la aplicación para el sector automoción y vamos a unir el titanio con el PIC para la aplicación aeronáutica. Es decir, que comprende el desarrollo de un novedoso sistema totalmente automatizado y flexible, capaz de realizar eficazmente uniones y similares. El proyecto Comunión tuvo una duración de 12 meses, tuvo un presupuesto total de 5,6 millones de euros. El proyecto Comunión fue coordinado desde AIMEN, acabó el año pasado, acabó en julio del año pasado. En este proyecto el consorcio estaba formado por 15 socios de 5 países europeos diferentes. Lo que hacía cada socio era, cada socio llevaba su expertise al proyecto AIMEN para que este proyecto cubra toda la cadena de valor. Con esto, en el proyecto Comunión se desarrollaron diferentes tecnologías como el sistema de enriquecimiento CAD-CAM, el sistema de procesamiento láser de la superficie y el sistema y el proceso de posicionamiento y unión del metal y el termoplástico. En este proyecto teníamos dos aplicaciones, la aplicación como dije antes, la aplicación para el sector automoción y para el sector aeronáutico, y dos en user, Autotech y Aciturve. Motofit fue el encargado de llevar a cabo la integración de las tecnologías del proceso y unirlo con su aplicación final. Y decir que todo el proceso tiene un modelado multiescala y también Tecnatón desarrolló un proceso para evaluar la calidad, y es un proceso online y offline, que os voy a contar, que vamos a hablar más adelante mejor. Pero bueno, que todos los socios llevaron su expertise a este proyecto. Para fabricar componentes 3D multimaterial mediante un sistema robotizado de deposición con cintas de termoplásticos para superficies metálicas por láser, os voy a explicar un poco la celda, la celda de Comunión. La celda de Comunión es una celda dual formada por dos robots, como podéis ver aquí. Aquí podéis ver los dos robots. El robot de la derecha es el que tiene láser para tratar la superficie, y este robot es el que tiene el cabezal de encintado. Paso a paso, para que veáis todas las soluciones que implantó la celda de Comunión, es decir que aquí, vamos a empezar con este robot. Este robot tiene un cabezal, un cabezal láser para el tratamiento superficial. Este cabezal es de una velocidad muy elevada, es una alta productividad. Lo que hace también, es muy reproducible este proceso, y lo desarrolló ILT y LUNOVO. Este proceso lo que hace es que se lleve a cabo una optimización del tratamiento superficial y así poder llegar a unir, hacer la unión multimaterial. Como vemos, no sé si veis, el láser está aquí. Vale, en el láser, acoplado al láser, hay un sistema de inspección de la superficie, el sistema a una speckle y visión, técnicas no destructivas, y lo que hace este sistema de inspección es que es un sistema offline, perdón, es un sistema online, y lo que hace es que inspecciona la superficie y ve que la textura tenga la geometría que necesitamos para la unión. Mira que la textura tenga la altura, tenga el ancho y tenga el espaciado que necesitamos para llevar a cabo la unión. El otro cabezal, el otro robot, tiene el cabezal de encintado multimaterial. Este cabezal fue desarrollado por AFPT. Este cabezal es un cabezal que se usa con materiales termoplásticos, o puede usar con distintos materiales termoplásticos, pero a lo largo de este proyecto lo usamos con poliamida 6.6. Este cabezal es versátil ya que podemos trabajar también con distintos anchos de tape, hasta un máximo de 50 milímetros. Además de este cabezal, el calentamiento está asistido por unos Vexes, que son unos microlásers de calentamiento, que son un calentamiento por microláser. Aquí podemos ver el sistema Vexes. El sistema Vexes fue desarrollado por Trump, y lo que hace es que es un sistema dual. Lo que hacemos es que mediante un equipo calentamos la superficie y mediante el otro equipo calentamos por donde va el tape. Aquí va el tape, se va posicionando, aquí va el rodillo que lo apila y entonces tenemos dos sistemas de calentamiento. Esto es crucial. El hecho de desarrollar un sistema dual fue muy importante, ya que estamos hablando de unir un acero, está texturizado, pero es un acero, con un material termoplástico, en un solo paso. Entonces aquí es imprescindible calentar el metal. Entonces lo que hace este sistema es calentar el metal. En la primera capa va muy lento, tiene que ir lento porque tiene que calentar el metal, y entonces este va calentando el metal y este va haciendo el posicionamiento. En la primera capa esto es crucial, y en la segunda capa aquí tiene menor potencia. Lo bueno de este equipo es que es un equipo que se puede programar y no emite una intensidad constante, sino que tú lo puedes cambiar en función de la capa en la que estás o de la variabilidad del proceso. Y los Vexes están aquí. Aquí tenemos la cámara de NIT. La cámara de NIT lo que hace es que controla, hace un control y monitorización de la temperatura a tiempo real. Tenemos aquí la cámara de NIT, y está aquí en el cabezal, está posicionada aquí. Además de esto, este sistema, tiene un sistema de inspección mediante termografía activa, y este es un sistema online. Aquí va instalada la cámara termográfica, y lo que hace es ver que no haya defectos, a la hora de posicionar nuestros tails en la superficie. Bueno, decir que el sistema comunio es un sistema cognitivo, basado en un sistema de simulación multiescapa, un sistema CAD-CAM enriquecido, basado en un sistema autoadaptativo, basado en un sistema de apoyo a la decisión. Cuando decimos que es un sistema cognitivo, este es un sistema offline, y lo que hace es optimizar la configuración de todo el proceso. Cuando hablamos de simulación multiescala, lo que hace es predecir el comportamiento a nivel macro, basado en un rendimiento micro de la interfase. Cuando hablamos de CAD-CAM enriquecido, lo que hace es que gestiona los robots, y además de gestionar ambos robots, gestiona toda la celda. Cuando hablamos de un sistema autoadaptativo, significa que se produce una modificación del proceso, basado en los parámetros QDS. Cuando hablamos de parámetros QDS, estamos hablando de los sistemas de diagnóstico de la calidad. Ese sistema lo desarrolló Tecnaton, en colaboración con AIME, y este sistema hace lo que vimos antes. Tiene, por un lado, por un lado, inspecciona, hace una inspección de que el texturizado tenga la geometría óptima, y por otro, hace una inspección de que el tape, de que el tape a la hora de posicionarse, no tiene defectos, uno con otro. Y cuando hablamos de sistema de apoyo de la decisión, lo que quiere decir es que proporciona un sistema de gestión de datos para apoyar en la fase del diseño del producto. Aquí podemos ver la pieza final que seleccionamos para la aplicación con un rocker. Aquí podemos ver los rockers. Este es el rocker texturizado por ILT, con su tecnología de alta productividad, y este es el rocker texturizado en AIME, con la tecnología de media productividad. Y aquí podemos ver los rockers, ya con el posicionamiento, con el refuerzo de termoplástico, fabricado por IPT y fabricado por AFPT. Y aquí podemos ver la celda. Esa celda era cuando estaba en Motofill, que era cuando se estaba haciendo la integración, y posteriormente esta celda se llevó a una situación industrial. Se dejó en ahí, se montó en gestampo. Es decir, que es un TRL 7, estamos hablando de un TRL bajo. Dentro del punto 3, dentro de la motivación del enfoque multimaterial, dentro de aquí tenemos que ver por qué utilizamos multimateriales. Bueno, tenemos que recordar que uno de los principales retos de la industria del transporte es reducir las emisiones de CO2. Es decir, que a nivel europeo, sobre todo, las restricciones están aumentando para reducir las emisiones de CO2, con lo que el sector transporte tiene un reto muy importante. Entonces, a la hora de... Cuando nosotros vamos a rediseñar un componente, y cuando nosotros vamos a rediseñar un componente, lo que tenemos que ver... Y a la hora de seleccionar un material, es muy importante ver qué material... Es muy importante hacer la selección de materiales, ya que en el mercado actualmente hay un amplio abanico de materiales a la hora de usar. Pero tenemos que ver, tenemos que buscar el equilibrio entre la reducción de costes, o sea, la reducción de emisiones de CO2, o sea, la reducción de peso, y el coste del producto final. En ese sentido, en la reducción de pesos, juega un papel muy importante la fabricación, el uso de materiales compuestos de matriz polimérica. Y además, si nosotros cogemos y unimos, si nosotros cogemos una solución y en esa solución hacemos una solución multimaterial, lo que vamos a conseguir es una combinación inteligente para obtener las propiedades óptimas de cada material. Lo que tenemos que ver es colocar el material adecuado en el lugar adecuado, como siempre se dice. Y entonces, pero a la hora de hacer estas uniones disimilares, es crítica la unión, la interfase de la unión. Lo que, bueno, cuando hablamos de un diseño multimaterial, el principio básico es la combinación de materiales de distinta naturaleza, de modo que se utilice un material óptimo para cada propósito, permitiendo una mayor relación, rendimiento-coste, de los materiales que utilizando los materiales por separado. A la hora de rediseñar y diseñar la unión disimilar, decir que, claro, tenemos bastante retos, ya que necesitamos que esa unión sea una unión resistente, sea una unión duradera en el tiempo. Tenemos que evitar el par galvánico, ya que aquí estamos hablando de unir fibras conductoras, fibras de carbono. También es importante evitar la fatiga térmica, ya que aquí estamos uniendo materiales de muy diferente coeficiente de expansión. Y como dijimos anteriormente, es importante que el proceso de fabricación tenga un coste efectivo, que sea asumible por la industria. Dentro del trabajo experimental realizado en Aismen, en el marco de este proyecto, se realizaran distintas etapas. La etapa de selección de materiales, es la etapa de fabricación. La fabricación, decir que para este proyecto se fabricaron tanto laminados monolíticos como uniones disimilares. Los laminados monolíticos se fabricaron mediante conformado en prensa y un proceso de automatización automático. Un proceso de posicionamiento de tapes automático. Y las uniones disimilares se fabricaron en prensa. Estos materiales, tanto los monolíticos como las uniones disimilares, se llevó a cabo la caracterización. Una caracterización microscópica, caracterización térmica y caracterización mecánica. Además de las uniones disimilares, debido al par galvánico, se realizaron ensayos de corrosión y ensayos de durabilidad. Los materiales seleccionados para esta solución, en la parte metálica, se seleccionó un Sibor, 1500 es un acero de alta resistencia, con un recubrimiento aluminio-silicio en la superficie de entre 30 y 35 micras. Y además se seleccionó un titanio comercial de grado 5. Ambos materiales, ambos materiales metálicos, son materiales ampliamente utilizados, tanto en el sector de automoción como en el sector aeronáutico. Y para los materiales termoplásticos, se seleccionó, para la aplicación, para la aplicación de automoción, se seleccionó poliamida 6-6, reforzada con fibra de carbono, suministrada por Celanés, con un 42% de porcentaje de fibra. Y para la solución aeronáutica, se seleccionó PIC, reforzado con fibra de carbono, ambos unidireccionales, suministrado por Suprem, con un porcentaje de fibra del 55%. Para llevar a cabo las uniones, se realizaron distintos tratamientos superficiales. Hicimos un tratamiento a nivel, un tratamiento para utilizarlo como de referencia, un tratamiento granallado, un tratamiento ampliamente utilizado y estándar en la industria. Además, utilizamos un tratamiento texturizado más innovador, un tratamiento láser, en AIMEN, el láser utilizado fue un láser de onda continua, un True Fiber, de potencia máxima a 400 vatios, con un escáner galvanométrico. Como dijimos antes, aquí en AIMEN, tenemos aquí la productividad que es media del láser. Y además, el titanio, las probetas de titanio, hicimos un tratamiento de decapado químico, un etching, en el cual introdujeron las muestras durante un minuto en una disolución 3% de ácido clorídico y 3% de ácido nítrico. Ah, perdón, pensé que se colgara. Vale, vale. Para la fabricación de la... Para la fabricación... No me pasé ninguno. Vale. Para la fabricación de la unión, se realizaron los parámetros que se llevaron a cabo por las condiciones óptimas, las condiciones optimizadas de ciclo. Como dije antes, se conformó en prensa, es un proceso one shot, en un solo paso, fuera de autoclave, y es un proceso mediante co-curado y sin adhesivo en la unión. La caracterización de la unión, como dijimos antes, para las uniones disimilares, se realizaron mediante ensayos de cortadura por tracción, según la STMD5868, ensayos de fractura, modo 1, modo DCB, según la norma AITM10053. También se realizaron ensayos de corrosión, ensayos de polarización potenciómétrica, electroquímica y procesos de cataporesis y análisis de durabilidad de la unión, para lo que decíamos del par galvánico. Dentro de la superficie metálica, lo que se hizo en la superficie metálica fue que se estudió la superficie. Estudiamos la SAT a ver si había, si ahí después del tratamiento láser teníamos una zona afectada térmicamente y los efectos microstructurales que el tratamiento de un láser podría causar en nuestro metal. Para ello utilizamos microscopía óptica, SEM y microdurezas y también estudiamos la rugosidad y los parámetros superficiales. Es decir, que nuestro tratamiento láser lo que hace es que funde el metal y este metal fundido es el que desplaza para poder hacer la geometría que necesitamos. ¿Qué pasa? Que si tenemos una geometría de una alta rugosidad o una geometría alta tenemos que aumentamos el número de pasadas con lo que teníamos que verificar que aunque aunque realizáramos muchas pasadas 20 pasadas que no afecte y lo que vimos después de estos ensayos es que nuestro tratamiento de láser no es invasivo para el metal. También hicimos estudios de rugosidad y de parámetros superficiales debido a que nosotros necesitamos que nuestro sistema sea reproducible que las texturas sean continuas que la anchura el espaciado entre las texturas sea siempre continuo. Aquí podemos ver las distintas texturas con las que hicimos los trabajos previos aquí podemos ver que utilizamos distintas geometrías esa geometría es la que vamos a llamar geometría tipo estrella esa geometría es la tipo pata de pato y después también tenemos otras geometrías y también tenemos otras geometrías que son como geometrías que quieren simular un velcro. Después además de la rugosidad es importante el field factor el field factor es el factor de llenado lo que lo que hace el factor de llenado es que estudia estudia cuántas estructuras se realiza cuántas estructuras se realiza en una cuántas estructuras se realiza en una unidad por superficie por ejemplo podemos ver que aquí tenemos una geometría y aquí tenemos la misma geometría lo que sí que aquí tenemos un field factory muy superior a este por ejemplo y aquí tenemos un field factory inferior a este aun siendo la misma geometría tipo estrella más adelante vamos a ver cómo influye la geometría influye la rugosidad influye el field factor hay muchos temas que entran en juego a la hora de la unión disimular bueno lo que dije antes que este tipo de tratamiento láser es invasivo no afecta no afecta no crea una zona no crea una zona afectada térmicamente dentro de las texturas seleccionadas para el para el usibor seleccionamos la que vamos a llamar a partir de ahora la T4 que es la pata que es esta la pata de gallo tenemos la T10 que es tipo estrella que el ratón no va muy bien no va muy a tiempo real bueno la del medio que es la T10 y la inferior que es la que vamos a denominar T11 que es una que es una textura tipo líneas aquí podemos ver en las imágenes de la izquierda podemos ver la imagen de la textura en la imagen central podemos ver las imágenes del microscopio con focal 3D y en estas imágenes las imágenes de la derecha podemos ver el perfil la sección del perfil 2D esta sección se hace mediante el corte de la línea roja que aparece en esa imagen lo que vamos a ver y estudiamos para estas tres texturas estudiamos la rugosidad superficial vemos que el tratamiento convencional de granallado tiene una baja rugosidad hablamos de 18 micras la T10 tiene una alta rugosidad hablamos de 450 micras la T10 la tipo estrella tiene una rugosidad tipo media de 180 micras y la T11 las tipo líneas tiene una rugosidad baja en torno a 20 20 micras estamos más o menos en el rango de la rugosidad de la superficie granallada sin embargo para el titanio se seleccionaron solo dos texturas las texturas que decíamos antes que vamos a llamar T10 que es la textura tipo estrella con una rugosidad de 430 una rugosidad alta y la T10 tipo línea con una rugosidad baja de 28 micras aquí podemos ver otra vez el confocal y aquí podemos ver la imagen de la sección lo que decía antes esta línea corta la sección y es lo que vemos aquí la imagen 2D y aquí podemos ver en este gráfico vemos lo que decíamos de la rugosidad superficial dentro del nuevo apartado de resultados y discusión dentro de resultados y discusión decir que se fabricaron y optimizaron las planchas como dijimos antes las planchas del monolítico mediante un análisis microscópico térmico y mecánico lo que se hizo fue disminuir la porosidad del laminado y además para ambas soluciones monolíticas y además se hizo el ensayo de tracción para ambos monolíticos de la condición estos son los resultados de la condición optimizada la mayor para las uniones disimilares lo que se hizo también fue un estudio microscopio en el cual cortábamos la unión y veíamos cómo se comportaba nuestra textura con el composite lo que vimos es que a veces cuando tenemos unas texturas de una elevada rugosidad se producen poros esto es debido a que nuestro material termoplástico no tiene suficiente matriz con lo que no rellena el hueco por lo que aparecen poros poros en esas uniones lo que hicimos en el proceso de optimización de las uniones es optimizar estos poros para ello también jugamos con que ya veremos más adelante jugamos con distintas estrategias como puede ser aumentar la cantidad de resina de la unión introducir más matriz en la unión para el conformado de las uniones disimilares estos son los parámetros optimizados estos son los parámetros optimizados del proceso para la para la para la poliamida 6.6 la temperatura óptima fue de 290 en cambio para el pic fue de 390 la presión fue para más de 15 de 15 newtons el tiempo de 20 el tiempo del proceso del ciclo es de 20 minutos el tanto el la velocidad de calentamiento fue de 15 para los dos y la velocidad de enfriamiento fue de fue de 5 grados por minuto para ambas para ambas soluciones en los resultados de los los resultados de los los resultados de los ensayos a cortadura por tracción de las uniones de las uniones soldadas las vamos a en las uniones directas las vamos a ver en esta gráfica en esta gráfica esta gráfica es para el usibor y la poliamida 6 lo que vemos en esta gráfica es que estudiamos el acero sin tratar el acero con el tratamiento granallado estudiamos el acero con el tratamiento con el T4 que era lo que decíamos de la estructura tipo pata de pato estudiamos la T10 la estructura tipo estrella y estudiamos la estructura T11 que es la estructura tipo líneas aquí vemos que la rugosidad de la T4 es una rugosidad alta lo que decíamos antes la rugosidad de la T10 es una rugosidad media la rugosidad de la T11 es una rugosidad baja pero aquí lo que decíamos antes entra en juego el factor de llenado por ejemplo para la T4 la T4 presenta un fil factor bajo la T10 presenta un fil factor medio y la T11 presenta un fil factor alto de un 100% es decir que toda la superficie de unión está tratada lo que vemos es que cuando tenemos una rugosidad alta pero el factor de fil factor es bajo obtenemos uniones de una resistencia baja tirando a baja aquí pasamos de un megapascal a tres megapascales sin embargo cuando ensayamos la T10 vemos que tenemos una resistencia a tracción de 13 megapascales esto es debido a que aquí entra en juego tanto la rugosidad pero también tiene un papel muy importante el factor de llenado sin embargo para la T11 vemos que aunque la rugosidad es baja y aunque tengamos un fil factor muy elevado del 100% el fil factor de por sí no es suficiente para obtener una resistencia de la unión importante entonces aquí concluimos que tenemos que jugar con distintos parámetros tenemos que jugar con la la rugosidad con el fil factor y con el fil factor y esto es y de por sí esto no hace por ejemplo inicialmente en estudios previos pensábamos que una alta rugosidad llevamos a que con una alta rugosidad llevamos a tener elevadas resistencias de la unión además de esto también además de esto también desarrollamos en la unión en la unión hemos introducido film film termoplástico film en este caso de poliamida de poliamida 6.6 y lo que vemos es que introduciendo 200 micras aquí introducimos 200 micras obtenemos una resistencia obtenemos una resistencia de la unión muy elevada tenemos 17 megapascales de media unos 17 megapascales lo que quiere decir es que si no tenemos si tenemos una rugosidad alta pero tenemos un filfactor bajo la matriz o sea como no hay muchas estrellas como no hay muchas texturas digamos en la superficie necesitamos introducir más matriz en la unión y aquí metimos 200 micras la mitad de la rugosidad de esa textura para la T10 también ampliamos la concentración de matriz pero en este caso fueron 50 micras y vimos que con 50 micras no mejora no mejora la resistencia de la unión es decir que necesitamos además de la además de la resistencia además de la rugosidad y el factor de llenado necesitamos jugar con necesitamos jugar con una matriz y la matriz tiene que la matriz la cantidad de matriz que introducimos en la unión está relacionada tiene que ir directamente relacionada con la rugosidad de la con la rugosidad de nuestra textura como vemos aquí esto lo vemos aquí claramente en la T11 vemos que una baja rugosidad pero un alto factor de cifactor aumentando la matriz con 50 micras más de la con 50 micras es decir más de la una rugosidad mayor aumenta casi dobla la resistencia que obtenemos de la unión además de esto también además de esto también estudiamos la T10 y la T11 introduciendo una capa en la intercara una capa de fibra de vidrio lo que hacemos con esta capa de fibra de vidrio es intentar evitar el parque albánico que también estudiamos el parque albánico introduciendo una capa de fibra de vidrio y además al tener más matriz en la unión también estudiamos a ver si esto hacía que no fuera conductor que la fibra de carbono dejara de ser conductora además de esto también se estudiaron los modos de fallo y vemos que para una superficie de acero no tratada y una gran hallaza además de obtener unas bajas resistencias obtenemos un fallo adhesivo de la unión lo mismo pasa con la T4 debido al bajo fill factor obtenemos una resistencia baja obtenemos un modo de fallo adhesivo como os decía lo que vemos aquí es que quedan muchos huecos sin texturizar entre las texturas cuando añadimos cuando añadimos fill por ejemplo la T4 con una elevada capa de film lo que obtenemos es una unión que además de ser cohesiva también rompe la capa de también rompe la capa de la capa de aluminio silicio que presenta el acero para la T10 obtenemos una rotura cohesiva tanto para sin fill como con fill esto es debido a que tiene un mayor factor de llenado y para la T11 también obtenemos con fill y sin fill obtenemos unas elevadas obtenemos unos fallos cohesivos para las uniones de titanio pic lo que utilizamos lo que lo que ensayamos fue una unión tratada por etching con granallado superficial lo que vimos aquí que para unir estos tipos de materiales si la superficie no está tratada ya directamente no une necesitamos o etching o granallado superficial aquí estudiamos la T10 y la T11 la T10 tiene una elevada rugosidad y un elevado factor de fill factor sin embargo la T11 tiene una baja rugosidad y un medio factor de fill factor lo que vimos es que la T10 obtenemos pasamos de obtener una resistencia de unión de un megapascal obtenemos cuatro megapascales en la unión y con la T11 se aumenta en relación a estos tratamientos pero conseguimos dos megapascales lo que hicimos para la T10 fue ya que la T10 tenía 430 micras de rugosidad estudiamos y se estudió qué pasa cuando introducimos 200 micras en la intercara de fill y cuando introducimos 400 micras de fill y lo que pasa es que aumenta exponencialmente aumenta de 8 megapascales a 14 megapascales y hasta una media de 21 megapascales con lo que aquí cobra más importancia el que tenga una elevada rugosidad e introducir más matriz para llegar a completar para llegar a rellenar esa textura sin embargo para la T11 en el estudio de la T11 lo que vimos es que aumentando la cantidad de matriz en la intercara por ejemplo 60 doblando la rugosidad se aumenta pero sin embargo probamos a llenar probamos a introducir 200 micras y vemos que aquí toca techo que aquí en vez de mejorar incluso obtenemos resultados inferiores con lo que lo que dijimos antes entra en juego la rugosidad el factor de llenado y la cantidad de resina y la cantidad de matriz que introducimos en la unión así mismo se estudió la T10 el texturizado láser con etching tanto sin textura como realizar etching después del tratamiento láser obteniendo 4 megapascales y a su vez si este tratamiento aumentando la matriz obtenemos 14 megapascales o sea que en este caso sí mejora sigue esta línea de mejorar añadiendo más matriz y para la T11 pasa lo mismo haciendo el tratamiento de etching después del tratamiento láser prácticamente no cambia la resistencia a tracción además esto hicimos como en el caso anterior hicimos el tratamiento de modo de fallos y para tanto para el etching como para el tratamiento de granallado se produce un fallo adhesivo para las siguientes texturas obtenemos fallos siempre cohesivos y a mayor cantidad de resina en la unión mayor fallo cohesivo mayor porcentaje de fallo cohesivo además de las uniones además de los ensayos de uniones de solapes simple hicimos un ensayo de DCB un ensayo de fractura modo 1 en el que vemos como aumenta la grieta y la energía que necesita para aumentar la energía de absorción a la hora de aumentar la grieta este ensayo lo realizamos para el tratamiento de granallado y para el tratamiento de texturizado láser lo que vemos es que aumenta la energía aumenta la energía en el tratamiento láser obtenemos una energía un G1C de 110 julios de 110 julios por metro cuadrado pasando de 30 a 110 con el texturizado y además el fallo sigue siendo cohesivo desde el punto de vista de la corrosión hicimos 600 ensayos de corrosión ya que como dije antes estamos metiendo fibra de carbón estamos metiendo un elemento conductor se hicieron distintos ensayos se hicieron distintos ensayos inicialmente se introdujo una muestra de usibor en una solución de electrolito con cloruro sódico simulando agua de mar y lo que se hizo fue medir el OCP frente al tiempo el OCP es el potencial libre frente al tiempo y se ve en esta gráfica que no se estabiliza si este potencial se estabilizara si el OCP se estabilizara significaría que está en equilibrio la oxidación y la reducción pero como no se estabiliza vemos que se está produciendo oxidación que lo vemos también a nivel también las probetas además de este ensayo se hizo un ensayo de polarización potenciométrica en el cual se ve cómo se representa cómo varía el potencial frente a la intensidad para los tres materiales para los tres materiales y vemos que la intensidad de corriente es muy elevada y tanto la intensidad como el potencial la diferencia de potencial es elevado lo que significa como ya intuíamos es que sí que se crea un par galvánico y tiene una elevada velocidad de corrupción como estrategias para intentar para evitar este par galvánico hicimos unos ensayos de cataforesis en los ensayos de cataforesis utilizamos una pintura cataforética una comercial de BAS y lo que en las pruebas iniciales lo que se hizo fue variar el voltaje utilizando voltajes desde 220 voltios hasta 320 voltios y también aumentamos el tiempo de inmersión desde 120 segundos hasta 240 segundos fijando los parámetros de intensidad tiempo de curado y temperatura de curado en estufa y medimos tras estos y medimos tras estas pruebas la capa de la capa de la capa que se había quedado en la superficie y estamos una capa de en torno a 20-30 micras que se quedó adherida en la superficie lo que vimos con estos ensayos preliminares es que aumentando el potencial la pintura aumentando el potencial la capa que se deposita en la superficie de la capa que se deposita en tanto la superficie de metal como la superficie termoplástica es irregular y por ejemplo al aumentar con voltajes mis superiores voltajes de 320 se forman muchos poros esto mismo ocurre cuando utilizamos tiempos de cuando utilizamos cuando tenemos tiempos de inmersión elevados aquí serían 120 minutos y 240 segundos y 240 segundos y vemos lo mismo que a mayor que a 240 segundos se crean poros y la capa es muy regular con lo que viendo con lo que tras estos ensayos iniciales lo que hicimos fue fijar condiciones de potencial bajo la intensidad 2 amperios lo que teníamos y el tiempo de inmersión bajo y lo que variamos fue el tiempo de curado y la temperatura de curado aquí podemos ver los resultados del ensayo de Solape aquí Zaya y aquí vemos la referencia esto es en la cata y vemos que tenemos como 4 megapascales y cuando aumentamos la temperatura a 180 baja tras el proceso de cataforesis baja la resistencia a la unión pero si aumentamos hasta 220 la temperatura de curado en la estufa la resistencia a la unión baja mucho más esto significa que lo que está pasando aquí es que se está degradando el composite termoplástico dentro de los demostradores del proyecto Comunion se estudió el rocker el rocker se texturizó la parte superior se texturizó este es el rocker que texturizamos en AIMEN y con nuestro ATL posicionamos tapes para realizar la unión aquí tengo un vídeo pero creo que no va no lo veis no bueno después salgo y lo puedo poner después aquí lo que vemos es como el cabezal en la primera capa que es lo que decíamos antes que aquí está el metal con el texturizado tiene que ir muy lento el cabezal con el láser calentando la superficie con el láser calentando la superficie de acero para poder llevar a cabo la unión que pasa que la primera capa estamos hablando de temperaturas bajas muy bajas y después en la segunda capa ya son velocidades muy bajas en la segunda capa ya son velocidades medias tirando a medias y después a medida que vamos poniendo capas ya podemos realizarlo mediante una velocidad normal alta además de eso también los rockers se hizo además de los ensayos que vimos antes a nivel laboratorio también se hicieron ensayos a nivel media escala se hicieron ensayos de flexión a tres puntos también para alimentar la simulación los estudios de simulación y en el cual se ensayaron nuestra se ensayó nuestra nuestra referencia que es el que es el rocker sin sin refuerzo el rocker con refuerzo el V1 que es el rocker con refuerzo en la parte inferior rocker cerrado y la V2 que es un rocker con refuerzo en la parte inferior y en la parte superior y vemos que con los refuerzos aumenta la carga máxima y la energía absorbida en relación con nuestro rocker de referencia las principales conclusiones del proyecto Comunion es que las soluciones multimateriales son una buena opción para implementar los materiales termoplásticos en los sectores en diferentes sectores para ello se deben considerar los múltiples desafíos de introducir los multimateriales la preparación superficial juega un papel muy importante como vimos antes en este tipo de materiales debido a la baja interacción química que tiene el metal con el composite termoplástico es muy importante y que hay muchos y que a la hora de hacer el tratamiento láser hay muchos factores tenemos que tener en cuenta muchos factores y también tenemos que tener en cuenta que no hay una solución no hay una solución que vaya bien no hay una rugosidad ni un factor de bifacto que vaya bien para todas las soluciones es más de nuestra experiencia lo que en nuestra experiencia lo que llegamos a nuestra conclusión es que prácticamente hay que hacer un desarrollo ad hoc para cada solución para cada solución con acero y con composite el texturizado láser es una tecnología efectiva y de alta productividad para mejorar la resistencia mecánica de la unión ya que si no tenemos realmente si no tenemos el texturizado láser no une o la unión es muy baja se obtienen uniones directas disimilares estructurales con cocurados sin necesidad de adhesivo y fuera de autoclave y en general al añadir film aumentamos la resistencia de la unión el desayuno de flexión a tres puntos muestra un comportamiento diferente en función de donde esté posicionado el termoplástico si está arriba si está abajo entre los tapes de fibra de carbono y el usibor se produce un par agalvánico es aconsejable un aislamiento eléctrico para ello debemos seguir estudiando distintas estrategias de la unión como film o tape de fibra de vidrio o procesos de cataforesis se han obtenido con éxito las condiciones de cataforesis el curado de la pintura catafórica cataforética afecta ligeramente la resistencia de la unión bajo esas condiciones seleccionadas dichas condiciones son las que especifica el OEM es posible fabricar componentes híbridos usando texturizado láser y la tecnología de entintado automatizado siempre fuera de autoclave los componentes híbridos muestran un incremento de la energía de absorción sometido a flexión en el ensayo sometido a flexión y bueno esto es todo muchas gracias por vuestra atención y no sé si Elena me deja podemos ver empezamos con la ronda de preguntas o podemos ver el vídeo del proyecto COFUNION o el vídeo de nuestro texturizado láser muchas gracias Lourdes lo que tú consideres si te apetece poner el vídeo ponlo sin problemas vale voy a poner el vídeo del proyecto porque a mí me parece que es muy interesante igual en mi explicación en mi charla no quedó muy claro ciertas partes del proyecto pero ahí con eso lo van a tener muy claro vale se ve no de momento está solamente tú la tecnología vale comparte pantalla si espera es que ahora ahí vale ya ya se ve si lo haces en grande si vale pasito a pasito vale perfecto ahí y ahora le doy al play y ahora no 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 Gracias. 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 Lourdes, no sé si podrías darle un poquito más de volumen porque no conseguimos oírlo. Ahora mejor. Sí, ahora sí. Gracias. 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 Lourdes. Gracias. 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 Vale. Vale. Vale, voy a poner la presentación. Gracias. Bueno, mientras todos aquellos que estéis interesados en preguntarle cualquier cosa a Lourdes, pues podéis aprovechar el momento mientras Pedro Pérez levanta la mano. Hola, Pedro. No sé si quieres preguntar algo. Para ello tienes la opción de escribir en preguntas y respuestas. ¿Vale? Estaba al principio, ¿no? Creo, Lourdes. Sí, es que antes no me iba, ahora me va. Vale. Vale. Ya. Problemas del directo. Vale, está mucho más atrás. Vale, vale. Yo creo que está al principio, pero... Bueno, si te parece te voy comentando alguna de las preguntas. Vale. Bueno, Josu Ramón te pregunta si realizasteis algún ensayo para caracterizar o ver la influencia por expansión térmica que puede tener la unión metálica-material compuesto en este Proyecto Comunión. En el marco de este Proyecto Comunión no realizamos ningún tipo de estos ensayos. Sí que es verdad que nosotros realizamos los ensayos que nos pidió simulación, que nos pidió dentro del proyecto. La simulación, tanto micro como macro, la llevaba ESI. Y nosotros realizamos los ensayos que ellos nos pidieron. A las mayores, en el campo de resistencia de unión y monolítico, realizamos uniones de cargas para ver cómo evolucionaba en distintos escenarios, pero no hicimos ningún tipo de estos ensayos. De acuerdo. Eduardo Lorenzo de FIDAM te pregunta, bueno, te da las gracias por esta presentación que ha sido muy interesante, y te pregunta qué velocidades de encintado se utilizaron en la deposición del composite en la primera y en las sucesivas capas. Para el Proyecto Comunión, la celda, el láser, tiene una velocidad máxima hasta 20 metros por segundo. Para la primera capa se utilizaron unas velocidades de 2, entre 2 y 4 metros por segundo. Sí, metros por segundo, entre 2 y 4 metros por segundo. En la primera capa, en la segunda capa estábamos hablando de 10 metros, de una velocidad de 10 metros por segundo, y en las siguientes capas se llegó hasta 20 metros por segundo. Para llegar a unir de manera óptima el acero con el composite. Vale, Arturo te comenta que, bueno, te da las gracias y dice que ha sido una muy buena presentación, y te pregunta si se ha realizado la verificación mediante ensayos no destructivos de la formación de poros y de otros defectos en la Unión Metal Composite. No, en la Unión Metal Composite no realizamos ningún ensayo no destructivo, ni de ultrasonidos, ni de radiografía. Utilizamos ensayos destructivos, pero no destructivos, no. En este estudio, no. Y tampoco en el marco de Proyecto Comunión, tampoco. Pero sí que es verdad que nosotros sí que solemos realizar ensayos de pasarray para las uniones, y sobre todo para el monolítico y para las uniones. Utilizamos ensayos de microscopía óptica. Sí que es verdad que en estas uniones no es sencillo, porque estamos hablando de texturas pequeñas, de texturas micro, y además de estar hablando de texturas pequeñas, como son texturas hacia arriba, las que hacemos en iMain son texturas hacia arriba y las que se llevaron a cabo en el Proyecto Comunión son texturas hacia abajo. Sí que es verdad que yo veo muy complicado poder hacer, poder hacer, poder evaluar la Unión mediante ultrasonidos, mediante un sistema de ultrasonidos. con radiografía, podríamos obtener, podríamos, no sé, podríamos en función de las orientaciones, nosotros tenemos un TAC, podríamos, no sé si con el TAC podríamos ver exactamente la, exactamente la, exactamente cómo se, cómo se, cómo está la textura y cómo está el composite. Pero sí que es verdad que es complicado porque son uniones pequeñas, es todo muy pequeño. Y la resolución de la resolución está, es complicado, tiene una resolución buena. Y ahora hacer un ensayo con microscopía, un ensayo destructivo con microscopía óptica, pues vemos realmente cómo, vemos realmente cómo está la unión. Pero también, pero podríamos estudiar, hacer este tipo de, hacer este tipo de uniones, hacer este tipo de ensayos no destructivos. De acuerdo, bueno, pues Arturo te da las gracias por tu, por tu respuesta. A mí se me ocurre preguntarte sobre el láser que has comentado que teníais en, en AIMEN, que era de media productividad. ¿Qué velocidades tiene y qué velocidades tendría un láser de alta productividad? Pues para este tipo de, para este tipo de uniones, el láser que, el estudio láser que hicimos en AIMEN, lo denominamos de media productividad, estamos en torno a 0,5 metros por segundo. Y en comparación con el láser del ILT, que están, que tiene una velocidad de 20 metros por segundo. También es verdad que esto, o sea, la velocidad, la productividad del láser sí es importante, pero también depende de la zona, del tamaño de la zona que necesitamos texturizar. Y si, por ejemplo, necesitamos texturizar una zona pequeña, igual la productividad no es el factor primordial. Sí que es verdad que, pues como todo, y como vimos en el tratamiento láser, tenemos que ver productividades, resistencias de unión, tenemos que jugar, hay un amplio abanico y tenemos que evaluar. Porque sí que es verdad que nuestro láser de media productividad va más lento, pero igual para ciertas aplicaciones podría ser también, podría ser una buena opción. Entonces, por eso ya dentro del proyecto Comunión se estudiaron dos, dos lásers completamente diferentes, con dos velocidades diferentes y lo que decía antes, dos texturas completamente diferentes. Para evaluar, dos texturas completamente diferentes y ver cómo responde la, y ver cómo responde la unión. Perfecto. Ángel García, te da las gracias por la presentación y te comenta si se ha hecho alguna estimación de la posibilidad o no, bueno, de la facilidad de reciclar este tipo de uniones. Sí, sí que se hizo un estudio, sí que se hizo, sí que es verdad que no lo puse, sí que se hizo un estudio de, dentro de, dentro de este proyecto, un paquete de trabajo es de, de LCA y de, es de LCA y de, y además también es de, de ensamblado y desensamblado de este tipo de uniones. Y lo que se vio es que sí que, es que sí que mejora la huella de carbono, sí que mejora el, o sea, ahí en ese, en ese campo sí que se obtuvieron buenos resultados, tanto para la solución aeronáutica como para la, para la solución de automoción. Pero esto es con la, con la solución común, no con nuestra, no con nuestra solución de IMEB, pero sí, en un paquete de trabajo sí que se, sí que se obtuvo una, sí que se estudió esta unión y se desarrolló un software. software, se desarrolló un software en el proyecto, que no sé dónde tengo mi chureta, pero sí que se desarrolló un software para este tipo de, sí que se desarrolló un software para la, para el estudio de la unión y el estudio del, del assembling y desassembling de este tipo de uniones. Vale, bueno, de momento no tenemos más preguntas, simplemente daros las gracias a todos por asistir en un día como hoy, de junio, tan caluroso. Comentaros que el mes que viene tenemos el último webinars de IMAC antes de verano, será el 21 de julio, por parte de la Universidad de Rey Juan Carlos, y bueno, pues tratará sobre impresión 3D de probetas de surilín con nanotubos de carbono de pared múltiple. Si tenéis alguna pregunta más, pues estaremos un poquito más con Lourdes, no sé Lourdes si quieres añadir algún detalle para cerrar mientras esperamos que alguno de los asistentes haga alguna pregunta. Estamos viendo tu escritorio y tu foto de la lavanda. Si puedes compartir de nuevo la... Sí, es que estaba buscando, pero bueno, estaba buscando... La información, vale. Pero si no, da igual. Si no que me... Si no, si quieres cuando les pasemos el PDF, si quieres a lo mejor puedes anotar algo allí. Bueno, sí. Lo incorporas, vale. Lo incorporo a la presentación, en conclusiones, y además si quieres contactar conmigo no tengo problema en darle información más detallada. Vale. Bueno, Iñaki Eguía te pregunta si se observó alguna diferencia en el comportamiento a flexión del demostrador dependiendo de si se recubría el interior o el exterior de la superficie horizontal de la U. Es que... ¿Puedo repetir? Dice, ¿se observó alguna diferencia en el comportamiento a flexión del demostrador dependiendo de si se recubría el interior o el exterior de la superficie horizontal de la U? Ya, ¿qué pasa? Que es que, o sea, a nivel simulación sí que se evaluó, pero es que a nivel fabricación el cabezal es muy grande y el cabezal no puede entrar en la parte interior. No sé si os dais cuenta, bueno, en el vídeo se ve, el cabezal es grande y el rocker es pequeño. Entonces no hay espacio suficiente para introducir porque además del cabezal va la cámara de NIT, los vexels y el cabezal es cabezal robusto, pero claro, no puede acceder a la parte interior. Por eso se hicieron las... por eso se hicieron... solo se recubrió en las partes exteriores, no entra el cabezal, es imposible. Tendría que ser un cabezal más pequeño, específico para... para esa solución. Si acaso, Lourdes, a lo mejor puedes poner ese pequeño vídeo que antes no te ha funcionado. Vale. ¿No? ¿Se ve? Perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues aquí es lo que veíamos de la primera capa. Esta primera capa, aquí, este es el COE-LATL de AIMEN. Aquí el calentamiento es por láser. Aquí lo que vemos es que nuestro rocker, esta parte superior, está texturizada. Y lo que hace la primera capa es muy lenta, lo que decíamos, porque tiene que calentar. Y aquí nuestro láser, sí que podemos orientarlo, pero como veis el láser está enfocando, está enfocando principalmente aquí al NITPOINT. Si enfocamos el... si lo enfocamos al acero, necesitamos otro sistema de calentamiento para poder hacer como hacía el sistema dual de VEXO. Entonces, aquí aún es una velocidad inferior a la de la celda, a la velocidad que se consigue con la celda común. Esto es velocidad real de la primera capa, velocidad baja. La siguiente capa ya es una velocidad más elevada. Y así en las capas sucesivas. Aquí podemos ver la imagen también del láser. Este es el puntero láser. ¿Cómo enfoca dónde está el rodillo? La mitad a nuestro usibor y la otra mitad al termoplástico en el rodillo antes de su posicionamiento. Bueno, pues yo creo que con el vídeo nos ha quedado mucho más claro. Gracias. Y bueno, pues si no tenemos más preguntas y respuestas, pues como te comentaba, puedes añadir lo que quieras, Lourdes, para que cerremos el webinar. Vale, pues otra vez, daros las gracias a todos, daros las gracias a EMAC, a ti Elena, por hacernos partícipes del conocimiento en el campo de los materiales compuestos. Muchas gracias por vuestra labor y además gracias a todos los que estuvisteis aquí. Y eso, cualquier duda, por favor, no olvides contactar conmigo, va en mi correo electrónico y cualquier cosa, estamos en Porriño para ayudaros, todo lo que necesitéis, si surge alguna colaboración, algún proyecto, estamos para lo que queráis. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Elena, muchas gracias a todos y buena tarde, a disfrutar de la tarde. Pues muchas gracias, Lourdes. Gracias por compartir vuestro conocimiento con nosotros, con AEMAC, por tu tiempo y por haber pasado esta tarde calurosa de junio con nosotros. Gracias a todos por estar ahí y os esperamos en el siguiente webinar. Chao. Gracias.